¿Qué fueron los mejores? No, creo que por el grupo, ¿no? Creo que sí, era un grupo muy bueno. Creo que hicimos más que jugadores, hicimos una familia. Creo que partido a partido fuimos demostrando que el lutece estaba para grandes cosas y por eso se logró el campeonato, ¿no? ¿Y a nivel personal cómo asumes ese momento y lo que ha vivido en este 2012? Bueno, contento, contento, ¿no? Creo que hemos pasado tantas cosas en este campeonato de la Copa Perú que definitivamente va a quedar para el recuerdo de cada uno, ¿no? Hemos pasado cosas que yo personalmente no las he pasado en ningún equipo. Pero igual, creo que contento también porque se disfruta más el campeonato, ¿no? ¿Te tocó vivir lo más difícil? Sí, sí, nos tocó vivir cosas muy difíciles. Creo que ir a jugar a sitios con canchas en mal estado, con lluvia, calor. Creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Pero contentos también porque creo que desde enero que empezamos este proyecto creo que hoy ya podemos estar tranquilos, ¿no?